¡Mmm! ¡Qué olorcito! Te vea. No se crean que siempre cociné tan bien. Apenas me casé, era un desastre. Quemaba hasta las ensaladas. Sí. Hasta que descubrí... Ready Dinner. Ready Dinner. Está compuesto con productos casi naturales. En tres pasos. Desenvuelva. Prepare. Y coma. Ready Dinner. Ready Dinner. Todos los sabores del mundo con solo prender una hornalla. Y el mejor plato. Me lo como yo. Llame ahora y le regalamos una cacerola y una goma de borrar.